Bueno, hoy les voy a contar un poco en los modelos 2023 de Bull Paddle, sobre todo el Elite de Gemma, la Vertex 03 de Martín Dineno y la Flow de Ale Salazar. Vamos primero con la Elite. Lo que se ve a diferencia de las otras dos es que cambia un poquito la forma acá abajo, parece como más amplia, tiene un punto de impacto bastante más grande y sobre todo me parece una pala muy cómoda, mantiene esa potencia que utiliza Gemma, sobre todo para los golpes de ataque, tiene un balance medio y la verdad que tiene un golpe bastante cómodo, bastante suave, se lleva muy bien la pelota y sobre todo es muy cómoda para moverse en la red, para ir de un lado al otro en la volea, pese a que tiene ese puntito de ir para adelante. La verdad que me gustó mucho esta pala y sobre todo le viene bien a lleno. Bueno, en el modelo Vertex 03, la de Martín Dineno, lo que se fue buscando para Martín era que lo ayude un poquito más en el ataque, sobre todo vemos la forma de la pala y una de las cosas que tiene de bueno es la rugosidad que tiene la pala, que lo ayuda un poco a dar un poco más de efecto, sobre todo en las víboras, en las voleas, en los golpes de ataque para aplastar un poquito más. Tiene la forma diamante y tiene un balance alto, así que esta pala para los que necesitan un poquito más de ataque, un poquito más de ayuda, sobre todo en los golpes en donde la pala va para abajo, viene muy bien. Así que a todos los que necesitan un poquito más de power, la Vertex 03 va a venir espectacular. Si vamos a la pala de Ale, la Flow, la diferencia de la Flow anterior a esta es que cambió a formato diamante con un balance también alto de la pala para justamente ayudar un poquito a lo que es el ataque, a que la pelota pase un poquito más rápido, sobre todo de arriba para abajo, pero sin perder la comodidad que tenía la Flow, el fuego ligero y la maniobrabilidad que tiene la pala, sobre todo atrás, que es lo que Ale donde es un poco más fuerte y necesita, pero sí que se le buscó un cambio para que ella se sienta un poco más cómoda y le ayude más en ataque. Pero sin ninguna duda la Flow lo que la caracteriza es esa comodidad y esa versatilidad que tiene en el fondo para poder moverla, es una pala ligera que te ayuda, sobre todo cuando estás en el rincón, a pasar de un lado al otro, a cambiar la empuñadura. Así que para toda esa gente que busca un poquito de regularidad en su juego y que le ayude un poquito más en ataque, sin ninguna duda me quedo con la Flow. ¡Gracias!